Smart Business Corp es un esquema piramidal Ponzi que va a fracasar igual que como fracasó Cifra, igual que como fracasó Fincer, igual que como fracasó Capital Dreams, igual que todos. Lo único que sí no me atrevo a decir es cuándo, porque en una bola de cristal no tengo. Bienvenidos a La Gente Dice, soy José Rodríguez, director de Luz Noticias. Y el día de hoy traemos un tema muy interesante. Esto es para advertir a toda la ciudadanía que no caiga en estafas. Y es que aproximadamente 500 personas de aquí de Culiacán fueron estafadas por una empresa llamada Capital Dreams. Es una empresa que no existe, es una empresa fantasma y se robó 300 millones de pesos. Es la estafa de entre estas 500 personas, buenas personas que confiaron en otras personas que les dijeron con mentiras que si les depositaban una cierta cantidad, llámese 100 mil, 200 mil, 300 mil pesos, iban a tener unos rendimientos excelentes y se les iba a regresar ese dinero, pero no pasó así. Y está con nosotros Juan de Ávila, que Juan, tú has llevado este tipo de casos meses tras meses y los hemos presentado aquí, solamente cambian de nombre las empresas. Juan, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal, José? Buenos días. Un gusto saludarte a ti y al público que nos hace favor de escucharnos. Este viernes 28 de octubre de 2022 me da mucha pena, o sea, sí tengo una sonrisa en el rostro, pero me da pena, o sea, me da lástima que a la gente la roben, pero pues no puedo evitar que me dé un poquito de risa decir, se los dije, se los dijiste, se los hemos dicho, en lo particular y en lo general, se los hemos advertido en estos micrófonos unas 200. 200 veces. Y yo en mi WhatsApp y en mi Instagram unas 3 mil. Pero la gente no entiende, la gente cree que, fíjate, es que la oferta es ridícula. Y lo digo con todo respeto, muchos de los que fueron robados son víctimas y otros de plano se lo merecen. O sea, unos por falta de información y otros de plano porque le juegan al temerario. Fíjate, la oferta inicial de estos cuates era el 3% si dejabas tu dinero un mes, el 12% si lo dejabas tres meses, el 30% si lo dejabas seis meses. ¿30%? No, espérate, te vas a ir para atrás con la ridiculez de si lo dejas un año. 70%. ¿70% si dejas tu dinero un año? No, hombre. O sea. No. A ver. El Standard & Poor's, que compone las 500 empresas más importantes de Estados Unidos y las más valiosas, tiene todo el año perdiendo dinero. No hayan que hacer con la economía mundial. Y ustedes me van a decir que un ratero mugroso que renta un localito de 10 por 10 les va a dar el 70% anual. Si ese cuate tuviera la posibilidad de hacer eso, sería no nomás el presidente del Banco Mundial, sería el rey del mundo porque él podría acabar con la pobreza, pues, en 10 años. Señores, piensen tantito. O sea, bueno, ¿cómo funciona esto? ¿De dónde sale el dinero? Primero, cuéntame la historia. A ver. Estos cuates. Vamos a saludar a Andrés López Muñoz. Ah, sí, cierto, perdón. A ver, Andrés, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. No interrumpas a Juan porque es un tema que le apasiona. Y tiene razón. Perdón, pero bueno, siempre con la anuencia y la paciencia de Gentil Auditorio. Hoy es viernes, por lo menos para nosotros, último día de chambear. Y les deseamos lo mejor. Y aquí estamos ya listos para iniciar adelante. Gracias, Andrés. Ahora sí, Juan, despláyate. Ahí voy. Arrancan. Mira, esto es un esquema muy simple, muy antiguo, pero es antiguo porque es eficaz. El principal combustible o alimento de estos esquemas es gente ignorante y avariciosa. Entonces, mientras haya gente con un cierto nivel de ignorancia y con cierto nivel de avaricia, este negocio no se va a acabar nunca. Es un esquema llamado Ponzi. Se llama Ponzi en honor a su inventor o a su, sí, al que lo inventó, que es Carlo Ponzi, un italiano. Esto viene desde 1920. Desde entonces hay gente ignorante y avariciosa. Y otra gente inocente de la cual abusan. Porque al rato, para que no se vayan a ofender, o sea, no todos son tontos. Otros, la verdad es que se la creyeron. Bueno. El esquema Ponzi es una operación fraudulenta de supuesta inversión en la que implica el pago de intereses estratosféricos, como los que te acabo de decir. Pero funciona. O sea, el proceso de esta estafa consiste en que las ganancias se obtienen de las personas que vas invitando. Esto colapsa, se cae o fracasa el día que más personas ya no entran. Es decir, yo te digo, José, tú tráeme 10 mil pesos y yo en, vamos a hacerlo rápido, en un mes te voy a regresar 3 mil. Entonces tú me traes tus 10 mil pesos, yo te doy 3 mil, tú ves que funciona. Ah, caray, digo. Me das otros 10, pues te doy otros 3. No te daría 10, te daría 50. Ah, entonces te doy 15 mil pesos. Y entonces tú dices, oye, sí es cierto. Entonces tú invitas a Jesús. Jesús se invita a Borges, Borges se invita a Brianda. Y ahí nos vamos, y Brandon invita a Heidi, y del mismo dinero que se está captando, les están regresando migajas de su dinero. ¿Cuándo se cae? Cuando la gente ya no entra. Cuando ya deja de haber socios, agremiados, invitados, inversionistas, compradores de membresías. Les ponen 7 mil nombres. El día que eso deja de pasar, la pirámide colapsa. Es así de fácil. Entenderlo es más sencillo que hacer un desayuno. Ahora, fíjate. En toda la publicidad de Capital Dreams, tienen www.capitaldreams.mx. Este dominio en realidad ni existe. Está disponible. Cualquiera lo puede comprar. Porque yo lo que hice desde hace mucho fue ver. Yo siempre me voy a las bases del internet. O sea, quién es, quién lo compró, quién lo registró, en dónde está registrado, dónde están sus servidores. Porque a partir de eso, si le haces un poquito de trabajito, te puedes dar cuenta. Puedes bajar la base de datos. Puedes hacer un chorro de cosas. Entonces, a mí se me hizo agua en la boca. Cuando dije, ah, Capital Dreams tiene una página en México. Me puse a investigar y el dominio está libre. No está hospedado en ningún lado. Si lo buscas en Google, te manda una página que se llama capitaldreams.negocio.site. Pero este es un servicio de hospedaje gratuito. Donde cualquier niño de 12 años te hace una página de internet igual o mucho mejor que la que tienen ellos. A lo mejor en un par de horas. Entonces, son cosas bien indispensables y bien básicas. A mí me hablan y me piden mi opinión de vez en cuando me hacen ese favor. Y le digo, oigan, ¿cómo están regulados? ¿Están regulados por la Comisión Nacional Bancaria de Valores? ¿Cómo están? O sea, ¿no tienen reportes en Conducef? Investígate todo eso. Y las respuestas de todas esas empresas fanfarronas, incluyendo con todas sus letras a Smart Business Corp y a toda la gente que nos está oyendo a Smart Business Corp, al ingeniero Reséndiz y a todos desde el que abre la puerta hasta el presidente. Aquí los he estado esperando con tres micrófonos abiertos y su libertad financiera nunca les ha permitido venir. Bueno, cuando quieran, aquí estamos. O por lo menos aquí estoy. Ay, José. No, yo no. ¿Tú también estás, no? No, pues ahí están los micrófonos. Ahí están. Que vengan. Ok, bueno. Te dicen. Las respuestas que he recibido es, no, lo que pasa es que el sistema bancario nacional es una porquería porque te roba y solamente te paga el 3% anual y nosotros somos economías disruptivas, economías descentralizadas. Bueno, unas palabras que dices, ¿cómo crees? Y es que también el sistema no quiere que nosotros crezcamos. Ah, sí, tú eres parte de... Ah, una vez nos dijeron, ¿no? Que si a nosotros nos chayoteaban los bancos, ojalá. Digo, nadie nos chayotea, pues, pero los bancos no nos dan ni un peso. Entonces, para empezar hay que entender una cosa. El banco jamás te ha dicho que te va a ser millonario y el banco jamás te ha ofrecido dinero por tu dinero. O sea, el banco lo que hace es te cobra una comisión por cuidarte tu dinero para que no lo tengas en tu casa y no se te vaya a perder o no te lo vayan a robar o si tu casa se quema no se vaya a quemar. Los bancos no son para eso. Los bancos son para guardar dinero nada más. Si usted tiene ganas de invertir, lo cual es una muy buena idea, busque lugares que están regulados por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Grupo Bursátil Mexicano ahí está. Ahí está. Y otra de las características que tienen estos tranzas es que tú les, tú les das el dinero y ellos te dicen que se lo van a dar a unos brokers y estos brokers que nunca se equivocan invierten cuando no es criptomoneda, es petróleo, oro, fertilizantes. Entonces, bueno, puras jaladas. Y ahorita el tema, lo interesante de ahorita es que se supone, y aquí están los audios, porque me hicieron el favor de meterme en un grupo donde hay más de 200 personas, y te dicen, el dinero ya está, pero está en Europa y es un broncón traerte el dinero y traer dinero porque es mucho dinero. Señores, yo he visto operaciones de 400 millones de pesos en una hora. O sea, yo he visto cómo se hace. Y aquí, ¿cuál es la traba que dicen? Que está atorado el dinero. Es que el broker, primero empezaron con la guerra en Ucrania, y luego, bueno, ahí se la han ido llevando con... Pero ya la semana queda, te dicen. Y el miércoles, y denme chance, y con el favor de Dios, y meten a Dios en todos sus... O sea, de esta, bueno, a Dios a lo mejor se los puede salvar, pero de esta va a estar muy difícil. Lo que sí le puedo garantizar a todas las personas de Capital Dreams es que no van a volver a ver un peso de su dinero. Los robaron, los timaron. ¿Y por qué no van a ver ni un peso de su dinero? Ah, ahí te va. Bueno, pues porque no lo van a ver. O sea, así son las cosas. Ese dinero ya se gastó, ese dinero nunca estuvo invertido en criptos, ese dinero nunca lo tuvo ningún broker. Ese dinero se gastó en cotorreo. Y ni modo, háganse a la idea. ¿Están haciendo una reunión para irse a hacer una denuncia a la fiscalía? Vayan, háganlo. Pero de allá que prospere, y de allá que ustedes vayan a ver un peso de su dinero, no. ¿Por qué? Pues porque estos entes no están regulados por la Comisión Nacional Bancaria de Valores. Entonces, su dinero no está protegido. Entonces, no van a ver ni un peso. Vayan a la denuncia si quieren, pero no van a ver ni un peso. Hubo un caso, y pasa en todos lados, ¿no? Hubo un caso, el más espectacular que yo conozco, y espectacular por las personas a las que involucró, fue el de Bernard Madoff. Este cuate hizo un ponzi igualito. Él era un inversionista muy reconocido en Nueva York. Y un día, no sé, le entró el desespero. No sé qué le pasó. Decidió hacer un esquema ponzi. Le funcionó perfectamente. Se tranzó a medio Wall Street. Y se echó a la bolsa miles de millones de dólares. Él sí terminó sus días en la cárcel. Él murió en una cárcel en Estados Unidos. Pero hay dos factores súper importantes. Número uno, en Estados Unidos la ley se aplica. Y número dos, Bernard Madoff tranzó a gente súper poderosa y súper influyente. Si usted ha sido tranzado por Capital Dreams, y no es súper poderoso y no es súper influyente, ¿adivine qué? Pues no le van a regresar el dinero y no va a pasar nada. No va a pasar nada. Vimos en el país en el que no pasa nada. ¿Qué es lo que va a pasar? Y esta es mi opinión muy personal y muy independiente y muy particular y deslindo a cualquier persona de esta declaración que voy a hacer. Es que si alguno, porque ya soltaron las credenciales del INE y los domicilios de todos los inversionistas y todos los dueños o jefes de este Capital Dreams. Si alguno de estos inversionistas, de plano, lo agarran en sus cinco minutos de genio, y tiene uno que otro contacto dentro de la clandestinidad de la mafia que en Culiacán sobra, los van a matar. Pues sí. Eso es lo que yo creo. Entonces no van a ver su dinero por ningún lado. Bueno, no les van a regresar. No. Nos están preguntando, hay muchas preguntas. A ver, si usted tiene una duda, mándenos un WhatsApp al 6671-6040-69. Para eso estamos aquí. Nos están señalando, antes de que nos contestes, te vamos a decir las empresas, Juan. Es la empresa Sura es confiable. Sura es confiable. Ahorita nos contestas. A ver, sí, investigalo. Y es más Smart Business Corp. No, bueno. Smart Business Corp es esta película, pero en grandotototototote. Smart Business Corp empezó a operar en 2017. Dicen en sus publicaciones que tenemos 12 años en el mercado. No es cierto. Búsquenlo. Tiene desde 2017. El ingeniero Resendis, que fue el que inventó este negocio, es un cuate de Guadalajara muy vivo. Ajá. Extremadamente inteligente. Un coeficiente intelectual sorprendente. Pero Smart Business Corp, y grábenlo bien, lo voy a volver a decir por si quieren prender la grabadora de su celular. Ahí les va. Cinco, cuatro, tres. Smart Business Corp es un esquema piramidal Ponzi que va a fracasar igual que como fracasó Cifra, igual que como fracasó Finzer, igual que como fracasó Capital Dreams, igual que todos. Lo único que sí no me atrevo a decir es cuándo, porque en una bola de cristal no tengo. Pero Smart Business... Pues si se sigue entrando gente, pues... Sí, pero los que están en Smart Business Corp merecen ser robados, porque la Comisión Nacional... Sí. Ya les puso una alerta, ¿no? Hacienda ya les dijo. No se metan ahí. El banco no quiere que yo prospere. Ah, pues prospérele. O sea... Vamos con Andrés López Muñoz ante Andrés. Bueno, fíjate que es un tema que le apasiona a Juan y que además le entiende, porque a mí me ponen una computadora al frente y nomás es revisar ciertos medios y meterme en algunas cosas de investigación, pero en ese asunto que está metido Juan es excelente. Pero mira, partamos de una pregunta. ¿Por qué la gente invierte los pocos o los muchitos ahorros que pudiera tener? Y hay una sola explicación, bueno, que yo le encuentro. Y es el hecho de que el papel moneda o el dinero se deprecia. Y en el lapso mediano o largo de tiempo tu dinero va a valer menos. Y esto es básicamente porque en términos de la economía, ya así grandota, le llaman la macroeconomía, hay un factor que se llama inflación. Y la inflación hace que tu dinero valga menos. Es decir, si tú hace cinco años podías comprar con cierta cantidad un producto o una casa o un auto o salir de vacaciones o una televisión grandota, un celular, pues ese mismo dinero que hace cinco años te permitía adquirir un producto o un servicio, hoy ya no lo puedes adquirir porque ya su precio en el mercado es mayor. Esa es la inflación. Si tú comprabas un kilo de cebolla, el año pasado te podía llegar a costar ocho pesos, diez pesos. Hoy puede ser que te lo encuentres en cincuenta pesos. Entonces, no es que los productos tengan un mayor valor. Es que la inflación ha hecho que tu dinero valga menos. De tal manera que este año que hemos tenido inflaciones o inflación del 8.7 en promedio y que este mes, aleluya, ya no tenemos 8.7, si no es 8.5 o 8.6, yo no puedo decir, ¡ay, vamos derrotando la inflación! La verdad es que no es altísima la inflación que tenemos. Y eso es lo que hace que nuestro dinero valga menos. El salario de las personas vale menos. Así funciona el mercado. De tal manera que si tú quieres que tienes unos ahorritos y quieres que tu dinero no se deprecie, pues lo recomendable es que inviertas. Algunos, algunas personas compran bienes raíces con la idea de que no se deprecian. Otras personas, como lo decía Juan, compran oro con la idea de que el oro no se deprecia. O compran dólares. Sobre todo por esa noticia que ha salido de que es posible que en los próximos meses, a principios del año que entra, el peso se devalúe frente al dólar en casi un 20%. Entonces, ya hay quienes están comprando dólares con el propósito de que su dinero no se deprecie. Y bueno, aquí el punto es que si tú tienes un dinerito y quieres arriesgarlo, ojo con la palabra, arriesgarlo invirtiéndolo en oro, en dólares, en bienes raíces, o en este tipo de cosas que muy atinadamente Juan los ha detallado, pues corre riesgos. Incluso si lo haces a través de la bolsa de valores, también corre riesgos. La bolsa de valores, como Juan decía atinadamente, han estado de la greña, han estado pierde y pierde y pierde. Pues por lo tanto, los accionistas o inversionistas van a perder. Lo más grave, por ejemplo, es que los recursos para los fondos de retiro de los trabajadores han perdido cerca de 400 mil millones de pesos. Y esas son pérdidas que se transfieren a los ahorros de los trabajadores. Si eso le pasa a los que invierten de manera legal, que invierten, vaya más o menos seguramente en las casas de bolsa, tanto nacionales como extranjeras, pues qué se puede esperar de una persona que tiene desconocimiento de qué es lo que pasa en el mercado bursátil. Hay riesgo al invertir y por lo tanto usted pierde. Ese es un factor. El otro factor es cuánto tiempo va usted a arriesgar su dinero. Decía Juan, pues 3% un mes y si usted lo deja un año, pues es un año que no vas a poder disponer de ese dinero. Por eso el riesgo es mayor. Y el asunto es, ¿es racional lo que te van a dar de ganancia? Porque finalmente tú inviertes para obtener una ganancia con el propósito de que tu dinero esté trabajando y no se vaya depreciando. Entonces son muchos factores, qué invertir, dónde invertir, cómo invertir. Y bueno, siempre son riesgos. Pero termino diciendo, si usted ve algo como lo que ha explicado Juan y es el 99.% de que va a ser mayor riesgo, pues entonces puede usted perder su lana. Y qué pena, porque cuesta mucho trabajo ganar la lana y sobre todo ahorrarla para que lo pierda usted por una mala decisión, la de invertir donde no debe. Bueno, es el comentario de Andrés López Muñoz. Vaya mandando sus comentarios al 6671-6040-69. Nos interesa saber su opinión, si está teniendo problemas con alguna empresa de este tipo de empresas de inversiones. 6671-6040-69. Nos preguntan, Juan de Ávila, ¿qué tal CETE directo? Nos preguntan. Ah, bueno. Fíjate, CETE directos. Vamos a ir a un corte, Juan. Vamos a un corte y volvemos y Juan de Ávila nos va a estar explicando todo. Regresamos a la gente dice. Estamos de regreso en la gente dice. Tenemos una pregunta ahí pendiente. CETE directo nos dice, ¿qué tal CETE directo, Juan de Ávila? CETE directo es algo seguro en lo que puedes invertir. Nada más, chéquense que sea la página correcta, ¿no? Que es este CETE directo.com. Pero si se fijan, pues la utilidad es apenitas arribita de la inflación. O sea, no, no es una cosa espectacular. Entonces, CETE directo sí está regulado por la Secretaría de Hacienda y es, no es una buena inversión, pero es segura. O sea, tu dinero va a sobrevivir a la inflación apenitas. Pero, pues está bien y es algo regulado. O sea, es muy poco probable que algo pase, ¿no? Sí. Bueno, vamos a leer algunos comentarios que nos están llegando al 6671-6040-69. José, buenos días. Esta modalidad de estafa es producto de la ambición, ingenuidad, ignorancia, pero sobre todo por la impunidad que hay hacia los delitos de cuello blanco sin dejar de lado la falta de regulación con lo que respecta a esas inversiones. Saludos. Tienes toda la razón. Toda la razón. Impunidad para los delincuentes de cuello blanco. Se cruzan tres líneas. Impunidad, los contratos, es que si leyeras los contratos. Yo hice un video de YouTube hablando del contrato de Fincer donde prácticamente dice usted nos va a dar su dinero, pero si lo perdemos usted no puede decir nada. Y la gente lo firma. Lo firma. Entonces, o sea, es muy difícil. La ley en México tiene muchas lagunas y alguien con tantita maña te hace un contrato. La gente cree que porque tiene un contrato firmado le van a dar su dinero y va a estar respaldado su dinero. ¿Y por qué hay una oficina ahí, digamos, física? Tienen oficinas. ¿Cómo la ves? ¿Cómo la ves? O sea... Es real. Tienen oficinas. Las oficinas de cifra estaban en el corporativo de andares. Unas oficinas súper bonitas. Cuestan 20 mil pesos al mes. Ya están amuebladas. Ya tienen todo. Entonces, no se dejen sorprender de verdad, por favor. A ver, nos dicen por aquí. Es la ambición y la ignorancia, lamentablemente. Mucha gente... Ah... Bueno. Aquí nos dicen una mala palabra. Con lo... Bueno, nos dicen aquí con lo que se anuncia en Internet de Carlos Slim. Bueno, no entiendo. Ah, sí. ¿Qué se anuncia? No, lo que pasa es que agarran imágenes del ingeniero Slim, hacen páginas chafas y dicen, Slim va a revelar cómo se hizo millonario. Comprando Bitcoin en esta página, Slim ganó dinero. Entonces, la gente se va. O sea, no todo lo... Les voy a decir una cosa. Superman no vuela y no existe. Nos siguen preguntando Smart Business. Es más, Smart Business está regulada, nos dicen. Por supuesto que no y además tiene una alerta de la Conducef y otra de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Saque su dinero de ahí ya. Smart Business dice tener 11 años, proponen 10 mil dólares y dicen con números en la mano que te tendrías en un año 21 mil dólares y fracción. ¿Cómo ven eso? Es probable si la pirámide no se cae antes, pero es una pirámide, es un esquema Ponzi. Smart Business Corp no tiene 10 años. Ellos empezaron toda su vida, es de 2017 para acá. No hay manera que alguien me demuestre lo contrario. Nos dicen por aquí, gracias a los comentarios tan atinados de Juan de Ávila, no invertí mis ahorros de un año en Smart. Mi primera pregunta a mi asesor fue, ¿quién paga mis impuestos? No me supo contestar. Ay, pero no. No me supo contestar. Ahora, hasta al parecer aquí en Los Mochis le están pagando a los influencers de la ciudad para hacerse publicidad. Es muy común ver en vivo los seminarios transmitidos por estos personajes para hacerlos creíbles. Mi pregunta es, ¿cuánto dinero están recibiendo estos personajes? Mucho, mucho. Los influencers. Sí, lo que pasa es que Smart Business Corp tiene cantidades exorbitantes de dinero. Tienen para hacer lo que les dé su gana porque mucha gente les cree y hacen unos eventos muy padres. Muy padres. Y ojo, no confundan la pirámide con el multinivel. Hay negocitos multinivel en donde yo te vendo un suplemento alimenticio o un jabón, algo, te doy un producto o un producto a cambio de tu dinero y entonces si tú invitas a más personas a vender más jabones y más vitaminas entonces todos ganamos dinero. Eso se llama multinivel. Eso está bien, genera dinero, pero el que des tu dinero a cambio de un retorno sobre la inversión de algo que ni entiendes ni sabes dónde ni tienes control, fíjate, eso es otra cosa. No tienen control. Estas personas dejan ahí el dinero un año y ahí se van, pues no sé, a sentar al parque a esperar a ver qué pasa. Cuando tú compras acciones en, por ejemplo, voy a hablar de mi caso en dos lugares. ¿Puedo decir los nombres de los lugares? Bueno, uno es Actinver y otro es Grupo Bursátil Mexicano. Cuando tú compras acciones a través de estas entidades, si tú mañana quieres o decides vender tus acciones y porque ocupas 20 mil pesos y pasarlos a tu cuenta de banco normal, entre 24 y 48 horas si no es fin de semana, ya tienes el dinero en tu cuenta. Es muy sencillo. A todos estos que nos están escuchando les enseñaron cómo depositar, pero nunca les enseñaron cómo regresa el dinero. Por eso es que no lo van a volver a ver. Tenemos que ir a otro corte comercial. Vamos. Vamos y nos siguen preguntando si cifra es real o no es real. Espérate, Juan. Vamos a un corte y volvemos. Estamos de regreso en la gente. Dice, vamos con Andrés López Muñoz, pero ahorita nos contestas, Juan, si cifra o si no es real. Hay otras preguntas. Adelante, Andrés. Pues mira, yo no voy a invertir. Yo no tengo dinero. Yo vivo al día como del 50% de los mexicanos que vivimos al día. Pues yo no tengo recursos para hacer una inversión. Pero en caso de que tuviera 50 pesos, que es lo que se puede invertir, yo llamaría a Juan y le sugeriría, Juan, que pusiera una oficina de asesoría financiera para que nos pudiera orientar en dónde invertir, dónde es más seguro, el porcentaje de riesgo que tenemos para perder nuestro dinero y si lo que vamos a ganar, como decía hace un momento, sete seguros, pues nada más para ir librando el asunto de la inflación. La verdad es que nos hace falta una educación financiera. Nos hace falta asesoría. Y una asesoría no ventajosa, no una asesoría impune, no una asesoría que atente contra nuestro patrimonio por pequeño, mediano o grande que sea. No hay una educación financiera en nuestro país. De tal manera que por eso nos timan constantemente, no solamente en este tipo de inversiones, sino llamadas por teléfono, cosas increíbles que a veces suceden y que la verdad debería de usted estar siempre alerta para que no pierda lo poquito que ha ahorrado o que tiene porque cuesta mucho, muchísimo trabajo ganar el dinero sobre todo para los que roban. Digo, para los que trabajan. Gracias. Gracias, Andrés. Bueno, Juan, nos quedan 30 segundos. Cifra, eso no es real. Cifra es real, pues tan real que la gente que metió su dinero ahí ya no lo tiene. Eso es una realidad. Cifra se convirtió en descentral. Se pelearon los dos socios. Uno se robó la mitad, pero uno dice que el otro y el otro dice que aquel, ¿no? Entonces, las oficinas que tenían en el Corporativo Andares ya no están ahí. Dicen que el que se robó la lana, yo no sé si él se la robó, pero lo que sí es un hecho es que uno de los socios se fue a Dubái a establecer la empresa en Dubái y ahora se llama descentral, pero sí muchísima gente que tenía su dinero en cifra lo perdió. Y otra, a la hora de que vean un contrato, vean en dónde van a tener, dónde, en dónde, bajo qué legislación están parados ese contrato. ¿Por qué tú? Porque los de descentral ahora están en Dubái, entonces para presentar una denuncia tendría que ir usted a Dubái. Y los de Smart Business Corp están en una isla que se llama Vanuatu. Vanuatu. Entonces, imagínate ir a pelearte por 200 mil pesos a Vanuatu. O sea, te salió más caro. Sí. Entonces, este... A ver, rápido aquí, Juan, nos dicen Evo Movement, nos dicen por acá. Evo Movement y hay otro que se llama Reditus Plus, son las mismas charlatanerías. Bueno. Pero el más grande, el más peligroso y el que va a causar un espectáculo tremendo en su caída se llama Smart Business Corp. Bueno, gracias Juan, nos tenemos que ir. Va, gracias Andrés. Nos vamos, José Rodríguez, el Futuro, hoy nos escuchamos a las 4 de la tarde. Gracias. 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 Gracias.